Hunra recuperándose papá, tiene que entrarle completico al señor Loma porque este bro no falla bala Loma no falla bala, ahí papá comienza a disparar, el señor Hunra que se cubre bien, ahí lo acaba de escanear Papá creo que se va a lanzar el ataque, ahí viene el ataque papá, ahí viene el ataque Acá está Loma, uy dispara Loma, se va a lanzar, uy se lanzó el ataque papá, ahí está Loma Reventándolo papá, Hunra también dispara, Loma que tira, tira, se deslizó hacia el frente Y obtiene el frente y termina haciendo la kill, buena por Loma, cambia enseguida de personaje para recuperar la vida Dos kills para el señor Loma, está puntuando hasta el momento, ahí viene subiendo, se le metió papá Están de frente, están ahí paradito, nadie quiere dar un paso y falso, se le lanzó el ataque el señor Ahí va papá, se explica así que se cae, para atrás de él, lo está corretiendo, lo está correteando papá El man se le frenó, se le puso de frente, pero él sigue el ataque papá, no tiene miedo, sin miedo el éxito se lo está llevando Sí, 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 Hunra le acaba de ganar el primer duelo Dos a uno parcero, dos a uno Lo escanea papá y el frente lo tiene, de este lado tenemos al señor Hunra al frente, el señor Loma que lleva dos kills al momento No puede perder tiempo porque se la va a ganar, va perdiendo en este momento Hunra Ahí comienza a disparar, está tocando, está tocando Loma, lo está tentando papá Se le lanzó el ataque el señor Hunra, ojo de frente, ojo de frente y no se le pudo meter así de frente Porque el señor Loma no falla bala, no falla bala parcero, se los dije, ahí está, viene subiendo Viene de nuevo, ya se recuperó, ahí está el escaneo papá Ahí al frente, cambió de personaje, esta vez se va con Faye Ok, le lanzó la ultimate, pero no alcanzó a pegarle, se le escapó un momentico Ahí está, están los dos, se viene la contra papá, se viene la contra, se desaparecieron Wait, what the fuck, ¿dónde están? Ok, ahí lo tiene de frente papá, se lanza el ataque, tenemos a Loma al frente De ese lado el señor Hunra, ahí salta, salta, que salta papá Ahí lo tiene de frente, se lo llevó Se lo acaba de llevar Hunra Buena papá, 3 a 2 Pero el tiempo, el tiempo papá, está en contrarreloj Un minuto, un minuto para que esto termine El Hunra deseando que suba rápido Que suba rápido Loma para terminar de empatarlo A ver si llega el empate Vamos a ver, aquí viene el empate señoras y señores Viene el empate, que sí, que sí Comienza el escaneo, ahí está el escaneo Los dos están, nadie puede moverse El que dé el primer paso en falso, termina Saben que es la final, no puede regalarse papá Y comienza a dispararle ¡Ay! ¡Se la ganó! ¡Se la ganó Lomita! ¡Qué buena! 4 a 2 con 26 segundos Creo que esto es inevitable Acaba de ganar para mí, para mí en estos momentos El señor Loma Ojito, que se lanzó el ataque Ahí está Hunra, sin miedo al éxito ¡Ay papá, lo tiene de frente! ¡Sigue Hunra! ¡Sigue Hunra papá! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Se lo llevó 4 a 3! ¡4 a 3! ¡Pero el tiempo no le alcanzó a este bro! ¡Lastimosamente! Bueno papi, esto fue lo que se vivió ayer en la noche Por el directo de Cali Wolf En Facebook El señor Loma Terminó devastando 4 a 3 Al señor Hunra Estaban pegaditos, apretaditos todos los dos La verdad, nadie quería regalar nada Y ese torneo estuvo épico El ganador de los 15 dólares, parceros Sin más allá y sin más acá Bien merecido El señor Loma En segundo lugar quedó el señor Hunra Pero no, estuvo bueno La verdad estuvo bueno Y los invito, los invito a participar en el próximo torneo que se viene Que sé que les va a encantar En la descripción, en la descripción de este video vas a encontrar el enlace Del grupo de WhatsApp para registrarse Se viene otro torneo y se viene épico Gracias a todos los que apoyaron A toda esa gente que compartió Y a todos los jugadores que participaron Gracias, su apoyo se hizo brotar Y muchas gracias de corazón De parte del Kraken Y de parte de Cali Wolf Nos despedimos Próximo torneo Se viene pronto mi bro Y a todos los jugadores que participaron